Hola, soy Santiago Carrillo de Enroque Estrategias de Crecimiento Empresarial y hoy quiero compartir contigo mis top 5 libros de marketing en la era digital. A continuación. Hacer una lista de los top 5 libros de marketing es muy subjetivo. Por esto, esta lista es mía. Yo sé que de seguro hay muchos otros libros que están afuera que probablemente no los he incluido en esta lista, pero te los comparto porque espero que sean de utilidad para ti. Vamos con el primero. Uno, el mejor libro, el que está más completo a mi criterio, es Esto es Marketing de Seth Godin. Me he escuchado este libro en audiolibro unas 3 veces, me lo he leído unas 3 o 4 veces y cada que lo hago, sigo aprendiendo algo. Seth Godin definitivamente es uno de los mejores marketeros que hay. Es el único que ha estado en el Hall of Fame de marketing directo y del marketing, de la asociación de marketing de Estados Unidos. Entonces, altamente recomendado. En el libro, Seth topa de todo. Habla de su brúcula de marketing después de tantos años de estar en marketing. Habla de cómo funcionan los engudos de venta y sobre todo de cómo la publicidad nos falta o no es completa para nosotros en el tema de marketing. Una de las cosas importantes que Seth topa es que la gente confunde la publicidad con marketing y ahí hay un error grandísimo, en especial en la era digital. Así que te lo recomiendo. 2. Cómo construir un Story Brand o Building a Story Brand de Donald Miller. Este libro es excelente para ayudarte a construir un mensaje comunicacional. En la mayoría de los casos, las empresas hablan de sí mismo o se enfocan en su producto o en su servicio cuando quieren comunicar su publicidad o su marketing. Y este es un error. Donald Miller nos enseña cómo enfocarnos en el consumidor. Todos los consumidores somos los héroes de nuestra propia película. Y si es que nos enfocamos como héroes en la comunicación, las marcas pueden ayudarte a resolver tu problema, pensar en tu problema y de repente pues tener un mejor mensaje comunicacional. Este libro se ha vuelto un clásico, excelente, altamente recomendado para que puedas crear tu mensaje de marketing. 3. La fórmula de aceleración de ventas por Mark Roberge. Este libro fue escrito por nada más y nada menos quien fue la persona que ayudó a HubSpot a crecer de 0 a 100 millones de dólares cuando apenas él era el tercer trabajador. Él es un ingeniero y su enfoque hacia las ventas es altamente matemático, altamente lógico. Entonces, si es que eres una persona que está tratando de hacer crecer tu emprendimiento, tus ventas, es importante que tomes en consideración este libro porque topa las fórmulas específicas de cómo Mark hizo para hacer crecer las ventas de HubSpot. Ahora, si tú eres un emprendedor, tal vez no es necesario que te leas este libro todavía a no ser que ya lo estés haciendo empresa. Te recomendaría, en este caso, en el tercer puesto, la semana laboral de 4 horas. Acá Tim Ferriss habla específicamente de cosas que puedes hacer para hacer crecer tu emprendimiento de manera automática. En tal caso, a esos dos libros les tengo en el número 3. 4. El plan de marketing en una hoja por Alan Dey. De todos los libros que te estoy recomendando, tal vez este es el más pragmático. ¿Por qué? Porque te da un plan específico de cómo puedes hacer un plan de marketing digital en una sola hoja con el objetivo de crear resultados, es decir, de crear ventas. Muchas veces la gente confunde el marketing digital simplemente con hacer publicidad en redes sociales. Bueno, acá Alan nos explica de cómo esto está errado y cómo, en tan solo 9 pasos que son los que tiene en este libro, tú puedes crear una campaña de marketing que empiece con publicidad digital, sí, pero construyes un mensaje, luego conviertes a tus clientes a través de la nutrición de ellos con sistema de automatización de correos, de mensajes, etcétera, y los cierras en ventas. Pero no se queda ahí. Alan también nos dice cómo asombrar a nuestros clientes, cómo crear un sistema de referidos altamente recomendado. Es más, nuestro plan de marketing que utilizamos acá en Enroque, que te lo puedes descargar gratis en el link que te dejo a continuación, tiene 8 de los 9 pasos que Alan sugiere, así que te invito a que te lo descargues. Siguiente. 5. Aquí tengo un empate. Te voy a dar dos libros. Uno, que es mi favorito, Vendiendo lo Invisible. Y dos, que es un clásico también, pero es más para la gente que está ahora tratando de implementar redes sociales de su estrategia de marketing, que es Crushing It, de Gary Vaynerchuk. Vamos con Vendiendo lo Invisible. Vendiendo lo Invisible es el libro más antiguo de esta lista. Es un libro que no se concentra para nada en marketing digital, pero Harry Beckwith, quien es el escritor y un marquetero muy reconocido en los Estados Unidos, nos habla acerca de cómo todo lo que vendemos al final de cuentas es invisible. Entonces, si podemos utilizar estas técnicas de que lo invisible se vuelva visible y se vuelva relevante para tu potencial consumidor, habremos creado un mejor marketing para nuestras empresas y por eso es un libro que te recomiendo. Ahora, en el segundo caso, en el caso de Crushing It, es interesante cómo Gary Vaynerchuk nos cuenta todas las historias de personas que le han escrito y de cómo han sacado sus aprendimientos digitales a través de las redes sociales, videos de YouTube, etcétera. Personas que tú ni creerías que pueden hacer cosas a través del internet lo han logrado. Entonces, si es que requieres un poco de inspiración en esta época del marketing digital, te recomiendo Crushing It. Es muy difícil crear una lista tan corta de los mejores libros de marketing, en especial en esta era digital. Así que de seguro nos hemos olvidado algunos. Por favor, déjanos saber en los comentarios cuál es tu libro favorito. Estamos acá para escuchar, para aprender si es que alguno te ha ayudado y te ha cambiado la vida o te ha cambiado el negocio. Como siempre, nuestro interés es ayudar, así que te invitamos a que nos des like y compartas este video con personas que crees que se puedan beneficiar del mismo. Adicionalmente, te invitamos a que nos visites en nuestro blog, que te dejamos el link abajo, blog.grupoenroje.com. Tenemos artículos interesantes de crecimiento empresarial que esperamos sean de ayuda para ti. Hasta una próxima ocasión.